Bueno, la siguiente pregunta, amigo Ezequiel, es ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es... No tengo un libro favorito, nunca he leído el libro. ¿Sueles pensar a menudo en lo que te ocurre o lo que sientes? Lo que me ocurre es lo que sí. Muchísimo. ¿Podría dar un ejemplo? Y no sé, en la cosa que hago, a veces cuando me drogo, siento que no estoy haciendo algo bien, sería, viste. Pero que en un momento me estoy drogando y no pasa nada, como que no pasa nada. Pero después, después, después de toda la sentencia, después cuando se me va todo, cuando se me va todo, cuando llego al mundo real de vuelta, como que se me viene tanto pensamiento a la cabeza que no me dejan pensar tanto, pero siempre ha sido así. ¿Hasta ahora no has descrito cosas que ha hecho que a vos te parece que son malas? ¿Vos te acordás de alguna cosa buena que has hecho? Sí, no, no, sí, pero he hecho muchas cosas malas. ¿Más de las que son buenas? He hecho muchas cosas malas, como evitarme cocaína, o fumar crack, como ahora. Yo he empezado ahora, porque, bueno, con un amigo empecé a fumar, y empecé a fumar crack, y como que se me hizo, no sé, ahí de repente, apenas fumando, se me hizo una adicción. O sea, al hacerme una adicción, pero no es como la cocaína, yo me acuerdo cuando tomaba cocaína, si no tenía plata no la he comprado. Claro. Si no tenía plata no la he comprado, y ahora... Y, pero, ponele, ¿te sentí orgulloso eso o qué? No, no me sentí orgulloso. ¿Qué, con la octava, otra pregunta, ¿qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder tendría? Ajá. Y no sé, tener buena suerte siempre. Pero como sé que la suerte no existe, porque eso lo dice la vida. Eso me gusta. ¿Qué pensás vos de la suerte? Que no existe. Que no existe. Mucha gente dice, o mucha gente le desea suerte, ponele, yo me acuerdo antes, cuando no querían Dios, yo le deseaba suerte a los vendedores ambulantes, que porque tenían suerte, pero lo que dice la vida luego, que la suerte no... No existe. La suerte no existe. Si te pasa eso, te pasa por un milagro, te pasa por... ¿Por una razón de ser? ¿Por una razón divina? ¿Por una razón de ser, porque tenés que ser muy bueno, la verdad, tenés que ser muy perfecto, para que algo bueno te pase. ¿Y a vos te pasan cosas buenas? Y lamentablemente ahora no, porque estamos haciendo muchos pecados que antes no los comés. ¿Ahora te considerás como que tenés mala suerte? Antes lo... No, es que yo no quiero ni la suerte ni la mala suerte. Claro, pero ahora te pasan cosas malas, ¿por qué? Porque vos estás pecando. Porque yo me estás castigando, no tengo malas. Así yo lo siento. Vale, vale. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus cuatro series favoritas? Sí, las cuatro series favoritas... He estado viendo una ahora, La Reina del Flow, no sé si la has visto. No, ¿vos la has visto? Creo que en Granada. La Reina del Flow, bueno, es vieja. ¿De Netflix? ¿De Netflix? En Netflix, ajá. Pero yo la he estado viendo en un canal de Activican.9 ahí en el MTV. Ajá. ¿Por qué te gusta la serie esa? ¿De qué hablas? Porque... Hablan de... De un chabón que vende drogas, pero que en realidad... Vete que en muchas series pasa que siempre muestran la cocaína, muestran todo así. No, el chabón nunca mostraba nada. Pero el chabón se consideraba que... ¿Sabes lo que pasa? Que el chabón... Había una chabona que componía canciones. Tipo como ponerle... Te pongo puñal canciones. La mandó presa a ella por meterle cocaína, no sé qué. Le metió cocaína así y la mandó presa. Y estuvo no sé cuántos días presa. Imaginad. Y el chabón le robó las canciones y el chabón las cantaba las canciones. Pero el chabón no componía canciones. Lo que el chabón hacía era... Era cantar las canciones y que las había robado. Claro, bueno, pasamos a la otra pregunta. Muy buena la historia. ¿Qué tres cosas más aprecias en una persona? ¿Qué tres cualidades? No, pará, pará, pará. Venga, me preguntaste las otras series que me gustaban, culia. Ah, es verdad, te dije cuatro series favoritas. Sí, es buena. Bueno, pero si podés hacerla... La otra es Pablo Cobar. Pablo Cobar. Bueno, ¿a quién no le gusta esa? Buenísimo. A quién no le gusta Pablo Cobar. ¿Cuál, la de Narco? Ajá. La de Narco también. ¿Qué otra? La de Pablo Cobar, la de Narco y la de... Ahora salió una de las muñecas de la mafia, loco. Zapá. ¿Y la última? No, ya son cuatro. Ya son cuatro. Ahí está. ¿Qué tres cosas? Muy bien pensadas, ¿eh? Mirá. ¿Qué tres cosas más aprecian una persona? ¿Qué tres cosas más aprecian una persona? Sí. Y no sé, la personalidad y... No sé, su forma de ser, su... Pero la forma de ser es parte de la personalidad. Sí, es parte de la personalidad. No, no sé qué otra cosa que es. Dos cosas más, ponele. Con tu nuevo, con la chabona rubia que has estado vos, ¿qué cosas más te gustan de la chabona esa? Además, obviamente, el físico. Y bueno, el cuerpo lo podés poner... El cuerpo lo podés poner porque es parte de la personalidad. Está perfecto. Si lo ponés... El cuerpo del físico, culiado, el cuerpo del físico. Es lo mismo, tienes razón, ¿eh? Es muy inteligente. La última, ¿te queda? ¿Y la última qué? La última cualidad. Dijiste el físico, que es lo mismo que el cuerpo, y dijiste la personalidad, que es lo mismo que la forma de ser. Sí. Sí. Y que la, y no sé, que la chabala rejuguetara, sí, que no sé, no sé qué otra cosa puede llegar a... No, no, así. A ver, no sé. No, no sé. No, no sé. Gracias.